Con la instalación de la mesa directiva, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo su Asamblea Estatal Deliberativa para la elección de los 25 delegados, que habrán de participar en los trabajos de la XXIII Asamblea Nacional de este partido el próximo 11 de diciembre en la Ciudad de México. Participaron los delegados de las cuatro regiones del Estado, en donde presentaron sus propuestas en torno a diferentes temáticas estatales y nacionales, pero también propuestas de partido. Las propuestas que vayan a hacer para la próxima elección, para el próximo 24, el año 24, se reconozca que los que encabecen los diputados en los diferentes distritos, para que ellos en la parte de hombres, de mujeres, de jóvenes, sean priistas, que en los distritos, en los municipios, sean propuestas del partido, que se reconozca la militancia y que se reconozcan los jóvenes que durante tiempo han estado trabajando y que sean priistas los que encabecen las propuestas para los distritos locales, para los distritos federales y los presidentes municipales. A la reunión de la militancia priista se dieron cita diputados y exdiputados de este partido, así como los representantes de las diversas organizaciones sociales del revolucionario institucional. También estuvo presente el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, quien afirmó que con la fuerza de la base militante, el PRI sigue teniendo presencia en el estado. Nuestro partido hoy, más fuerte, más vigoroso, en el que he estado diciendo que gobernamos entre todos, a más de un millón cuatrocientos mil habitantes, pues nos obliga a hacerlo con mucha responsabilidad. Yo creo que tenemos una gran tarea para los próximos meses y años y que la puerta y el banderazo se va a dar en la Asamblea Nacional el próximo 11 de diciembre, en la que luego hay que regresar a dar cuentas a nuestra militancia de cómo lo estamos haciendo. Asimismo, en esta Asamblea Estatal del PRI participó la exdiputada local y actual regidora Rosa María Huerta Valdés, quien presentó una propuesta para que los comités directivos estatales tengan la facultad de proponer a los diputados plurinominales y que estos no se designen desde la cúpula de este partido. En la pasada Asamblea se le otorgó al Comité Ejecutivo Nacional la decisión para que pusieran los diputados plurinominales y yo creo que es una facultad de cada uno de los estados, de cada uno de los comités estatales, porque quienes más saben la trayectoria de las PRIistas o de los PRIistas más que los estados. No se pueden estar tomando decisiones desde las cúpulas y estar dejando a compañeras y compañeros que realmente tienen la militancia y el trabajo en nuestro estado y en nuestro partido por estar privilegiando a los amigos o a las amigas o a los compadres. Esa es mi propuesta. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.